En relación al tema, y me provocó cierta pena el ver a Uchi Lora en el estado de salud en que está, no sabía que se había maltratado, se había accidentado de esa forma. Y el hombre, estando en un periodo de recogimiento, de recuperación, sale de su lecho de tranquilidad para responderle a la señora encargada del plan social de la presidencia, Iris Guava, que fue la que dijo y se ha podido escuchar a través de las redes, vayan y ataquen a los periodistas Uchi Lora, ataquen por ahí a Altagracia Salazar, ataquen también a Orlandito Jorge Mera, digan que ellos se están tratando de evitar que los pobres de este país, ahí está la manipulación, los pobres de este país reciban su nevera, su licuadora, su electrodoméstico. Señores, eso específicamente está especificado, valga la redundancia, en la ley electoral. No se puede, en el contexto de una campaña electoral, estar inaugurando obras, tampoco se puede estar propiciando programas sociales que tiendan a manipular la conciencia y la intención del voto. Entonces, si el gobierno lo está haciendo, es una ilegalidad. Y ya hay denuncias de que en lugares como La Romana, en algunos lugares de Santo Domingo, esto se ha estado dando. De hecho, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ha dicho en el día de hoy que ese tema, el tema de la licitación para la compra de 300 millones en electrodomésticos, está fuera de la agenda del gobierno. Fue tajante al decir, eso está fuera de nuestra agenda. Y punto. Mientras tanto, Iris Guava confirmó que sí, que el audio que se está escuchando por ahí en las redes, es su voz, es su voz. Y obviamente, entonces, el discurso de Barricada, de Altagracia, de Uchi, diciendo que es un abuso que el gobierno se esté manifestando de esa manera, que esta dama esté señalando directamente los nombres de ellos, y que eso pudiera tener algún tipo de retaliación. Yo lo que espero es que tenga algún tipo de efecto en la masa votante. Sería lo mejor, cuando un funcionario mete la pata, el electorado debe tomar sanción con esto. Lo mismo que cuando un funcionario brilla por su buena conducta, por su buena actuación. O sea, hay que poner sobre la balanza a la hora de votar, qué es lo que manda el sentido común, y qué es lo que manda la conciencia de los ciudadanos.